Alejandro es un talentoso joven emprendedor originario de la ciudad de Irapuato, licenciado en antropología social. El día de hoy conoceremos otra historia más de éxito. Alejandro, en el 2014 fundaste una importante compañía cervecera. Háblame sobre este proyecto. Como parte de la herencia familiar y de mi bisabuelo, decido formar en 2014 Compañía Cervecera de Guanajuato. Es una empresa dedicada a la producción, comercialización, distribución y exportación de cerveza artesanal. De hecho, el nombre de la marca es en honor a él, que es Genaro Roque. ¿Y cómo es que logras abarcar otros mercados y, sobre todo, tener puntos de venta a nivel internacional? Sí, claro. Una de las partes más importantes que tenemos como proyecto de nuestra comercialización es el poder exportar a diferentes países, revisando los mercados. Y, bueno, hemos tenido oportunidad de estar en Houston, en Panamá y en Busan, Corea del Sur, buscando estas oportunidades de exportación. Y, además, obtuviste el distintivo marca GTO. ¿Es correcto? Sí, este distintivo nos lo otorga la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable de Gobierno del Estado para los productos que están hechos en Guanajuato. De hecho, el eslogan es, los productos hechos en Guanajuato están bien hechos. Significa que somos una empresa que tiene calidad, que consume también los productos de Guanajuato para poder elevar nuestra cerveza desde la malta hasta la levadura. Y, bueno, es un distintivo que nos genera confianza en el consumidor. Y te fuiste a Japón. Por medio de Educafin y esta convocatoria, puedes viajar a este país tan maravilloso. Sí, gracias a Educafin nos vamos a Japón junto con otros 17 jóvenes. Como parte de mi carrera de Antropología Social, una de las esencias es estudiar el ser humano al ser social. Y, bueno, estar en una cultura totalmente diferente a la de nosotros, pues te abre un panorama que no conocías. En la parte gastronómica, bueno, porque es una comida poca, basta, pero poca. A diferencia de nuestro México, en la que tenemos una variedad de ingredientes, de sabores, de colores también en nuestros alimentos. Y, bueno, eso es lo que más puedo decir. Y en la parte empresarial también es gente dedicada a los negocios. Y que desde chicos les enseñan a emprender. Entonces, eso es lo que rescata uno con este viaje. Alejandro, ya acabas de recibir un importante reconocimiento, el Premio Estatal de la Juventud. Ha sido un gran logro el poder obtener de manos del gobernador el Premio Estatal de la Juventud en la categoría de Ingenio Emprendedor. Pero más que un logro, es un compromiso de seguir trabajando, de generar acciones, no solo en beneficio propio, sino también generar acciones en beneficio de los jóvenes guanajuatenses. ¿Qué ha representado para ti este vínculo tan importante con una institución como lo es Educafin? La alianza que generamos con Educafin es muy importante. Es una de las pocas instituciones que existen en el país en la que a través de diferentes convocatorias podemos generar diferentes proyectos en conjunto. Bueno, son diferentes tipos de apoyos en lo que nosotros como jóvenes debemos de aprovechar. Y, bueno, Educafin está para eso. Y seguimos confiando en ellos para trabajar. Bueno, invito a todos los jóvenes guanajuatenses a acercarse a las diferentes instituciones que existen como Educafin para que puedan generar proyectos de vida y que estos proyectos de vida, bueno, tengan un beneficio para nuestro estado, para nuestro Guanajuato y seguir impulsando acciones en beneficio de toda la sociedad. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Gobierno del Estado